Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo El taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo Y sigamos bailando Mambo quebradita, ¿con quién? Con la casino La casino Muévete Este es el mambo Este es el mambo, este es el mambo El taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo Este es el mambo, este es el mambo Este es el mambo del taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo Chiqui-bum 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 La casino, la casino, la casino